Bueno, señores, vamos a seguir celebrando la vida en minutos, porque ahora no quiero hacer esperar mucho tiempo a nuestra queridísima profesora Jacqueline Viteri, la dama de la etiqueta que ya está con nosotros aquí en El Despertador. Buen día, profe, ¿cómo está usted? Usted goza detrás de cámara, ¿eh? Así mismo, y sobre todo con tus camiones, Rosa. Me voy a mandar un camión de bendiciones a usted cuando cumpla años. Me cae muy bien y ya viene por ahí. Así que vamos a festejarlo entonces. Así es, Rosa. Pero mientras tanto, ¿qué te parece un camión de modales, de buenos modales y cortesías, sobre eso ahora, pasadas las elecciones, Rosa? Ay, sí, que los ánimos todavía están un tanto caldeados, aunque se han comportado bien los ganadores y perdedores, ¿eh? Se han comportado bien, pero si tú chequeas las redes sociales, todavía quedan cositas que tenemos que limpiar. Y entonces, un poco de eso quiero que hablemos hoy. ¿Qué te parece? ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Mira, luego de esta contienda ya concluida, y que sabemos que se ha caracterizado por algunas confrontaciones, y no solamente de parte de los candidatos, ¿ok? Entonces, ahora tenemos nosotros que retomar la normalidad y convivir con vecinos, con amigos y con grupos, que probablemente ya saben por cuál candidato usted votó, entonces ya sabe si usted es ganador o es perdedor. Y aquí quiero decirle, si su candidato es el ganador, usted tiene que asumir una conducta de humildad, porque a nadie le gusta un ganador burlón o retador, o puede ser que con una conducta altanera vaya a dañar o opacar esa victoria. O sea, que hay que manejarse en ese sentido con mucho cuidado. Pero igual con mucho cuidado también tiene que manejarse aquel individuo cuyo candidato perdió, porque también tiene que saber manejar quizás su ira o su disgusto. Yo a esa persona le quiero recordar los torneos deportivos, en donde se va a ganar o a perder, como en este caso. Y que al final, en ese torneo, los equipos se dan la mano y el equipo perdedor felicita al ganador. Entonces, vamos a asumirlo de esa misma manera, con la cabeza en alto y tomando en cuenta que todos a la larga queremos lo mejor para el país. Pero entonces, eso es en el plano presencial, Rosa. En el plano virtual, sabemos que surgen muchas controversias y muchas personas se disgustan en una plataforma que realmente fueron para acercar o para estrechar relaciones sociales. Y sabemos que en muchos casos lo que hacen es que la cortan, ¿verdad? Y que se pierden relaciones por un mal mal. Yo he visto, profe, demandas, querellamientos por litigios que surgen por un comentario a través de las redes sociales. Exactamente, que no debería ser, Rosa. En realidad, no debería suceder. Ahí le tengo, sí, varias recomendaciones. Cada cual tiene derecho, obviamente, de expresarse. Es una de las virtudes que nosotros tenemos por vivir en un país democrático, la libertad de opinión. Pero hay que respetarla. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a ignorar las publicaciones que a nosotros nos molestan, que quizás no coinciden con nuestras creencias políticas. Si usted en realidad tiene que opinar o entiende que debe opinar, hágalo con mucha elegancia y con mucho respeto a esa persona, ¿ok? No se deje salir de su línea porque en realidad tampoco le conviene a usted ni a su imagen. Deje también de seguir a las personas que entienden que su contenido le molesta a usted con frecuencia. Eso lo podemos hacer en cualquier red social. Inclusive hay una como Facebook. Usted puede dejar de seguir, pero puede seguir siendo su amigo. O sea, deje... ¿Y bloquear, profe? ¿Perdón? Se bloquea mucho. Se puede bloquear, claro que se puede hacer. Si usted entiende que cada vez que encienda su teléfono o su computadora va a haber ese contenido que le va a molestar, pues hágalo, aunque sea por un tiempo, pero deje que las aguas vuelvan a su nivel para entonces ya retomar el contenido de esa persona. Por otro lado, no se deje provocar. Si ese contenido que le llegue, usted entiende que debe responderlo, no se convierta en el molestoso. Porque entonces usted va a pasar de una persona tranquila a ser el hater y no le conviene. Déjelo así. Porque al final, Rosita, el sol sale para todos. Entonces, todos hemos tratado de votar, de acuerdo a nuestra creencia, por el candidato que va a beneficiar el país. Ya sea que eso que usted eligió salga bien o salga mal, recuérdese que mañana igual usted tendrá la oportunidad de volver a votar. Entonces, lleve la fiesta en paz porque usted debe mantener sus amistades, debe mantener sus vecinos y recuérdese que los va a ver todos los días. Eso es lo duro, profe, los vecinos y los familiares, que hasta enemigos se ponen por diferencias políticas y la gente a veces es tonta porque ven cómo están los grandes líderes, que se reúnen, que no tienen esa enemistad, que es simplemente una competencia de ideas, no tienen que llevarse al plano personal y la gente se pierde en eso. Totalmente. Nos dejamos llevar en ocasiones por las pasiones, Rosa, y se nos olvida eso. Entonces, eso es lo que yo quiero precisamente tratar hoy, he querido tratar hoy, para que pensemos en eso, que el sol sale para todos, mañana será otro día y tenemos que mantener los cariños, las amistades que tenemos y no las dañemos quizás por un punto político, por un asunto que va a pasar. Vamos a desear lo mejor para todos y lo mejor para el país y vamos a trabajar todos a favor de eso. Aunque usted no sea un político, usted es un ciudadano importante de este país. Entonces, manifiéstese con ese civismo que todos tenemos que poner en práctica. Profe, antes de que se nos vaya, si ya está la irritación entre mi vecino y yo, entre mi hermano, mi primo y yo, ¿cómo nos acercamos para tratar de subsanar ese problema? Acérquese con un dulce en la mano. Ay. Y sí, claro que sí, Rosita, acérquese con un dulce en la mano y dices, bueno, ya esto terminó, te quiero felicitar y deseo para ti, para el país lo mejor. A todo el mundo le agrada eso, empiece por ahí y ya. No hay idea. Eso, y siga adelante. Gracias. Gracias. Profe, te deseo a ti una semana llena de buenos modales. Gracias. Ay, sí, es difícil para mí. Yo soy medio guau guau, profe. En parte, entonces te deseo un camión lleno de buenos modales. Ay, gracias, lo voy a repartir, aquí lo necesitamos. Ok, muy bien. En pantalla están las vías de comunicación con la dama de la etiqueta, los cursos virtuales, todo ese entrenamiento, no solo para los adultos que desean proyectar su mejor imagen, sino también para adolescentes. Vamos a pensar también en talleres para niños, próximo ya que se van a abrir las clases. Es importante este tipo de orientación, tenerla siempre pendiente, porque lo que nosotros proyectemos, así vamos a ser tratados. La imagen debe ser prioridad para todos nosotros y la dama de la etiqueta nos hará y nos ayudará a proyectarla mejor. Vámonos a una pausa. Ya volvemos con cumpleañeros y más del Despertador. ¡Gracias!